Música 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 Que se siente el kai wey Estamos listos Sueltame el boom Vamos a sereno de lo que tengan Volvemos al 2017 Música Música ¡No te entiendes, malapaca! ¡No te entiendes, malapaca! ¡No te entiendes, malapaca! ¡Tres, dos, uno! Inicio la partida, estoy dentro del día domingo ¿Qué pedo con el abuelito? Hoy no es día de bingo Por los únicos que somos los vikingos No los contradigas viendo al oso por vikingos Casi se me traba, no venga a hablarme de vikingos Puto cuando no le sale barba ¡Ey, yao! Este es un vikingo verdadero Puta, te veo en el Valhalla Bueno, mames, ¿cómo no va a estar Barbón? Se apuesto que su rola favorita es la del Rucón Ya estás grande, puto, como pa' jugar con Toys Y que en tu cajuela tengas una estampa del Tepi Boy Ya estás grande, no me he rebajado Mi hermano, presumes, la pubertad no te ha llegado Somos la dupla de hermanos No te preocupes, que el Ragnarok aquí ha llegado Son hermanos, que pedo mi carnal Como lo que veo de este espartano hasta parece tu papá Tú pareces menor de edad porque lo tiendes a aparentar Vámonos para el arz, puto, a ver si de a ti te dejan entrar ¿Qué me dice este güey? No vengas a hablarle que soy papá de este men Si quieres MCMEN Lo último de día Lo último de día, ¿cuánto te ha costado? Deja de rastear como papá Noel, este está tostado Perciar, ¿cuándo tú tendrás un buen resultado? Sin mentiras de lado para tu puto propio estado ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Me pregunta este hermano? Nuestra tierra venimos de un pantano ¿Cuándo me pregunta? Creo que igual que tú, campeonato Muy, muy, muy lejano Bien pinche trabado, sonaste todo patético Con esa pinta mejor métete al ejército Échale ganas a Jimmy Tito elérico No te compres una itálica Vete en tu Harley Davidson Por favor mi hermano Si sabes que ahorita mismo este Ya me come el pito Por favor Si hablan de muy lejano Cuando enfrente tenemos al puto burrito Cuando escucho a este vato Pienso que el rap es un privilegio Porque tú pones las líneas Nosotros ponemos el precio Estás todo chaqueto Dime tú algo que tu IQ No refleja en tu pajo intelecto Dime tú Te lo voy a decir Que tú pones el precio por aquí Es falso lo que dijo SMC Sobre todo cuando pagaste un cypher puta Para poder competir No mames Te peinas y tú también pagaste 100 lucas Pinche gordo hijo de puta Ya se te noten las arrugas Piernas flacas Se llama su cara El rap es un privilegio Yo soy nuevo Lo llevo en la sangre Así como lo llevo en huevos Así que Dime algo Todos empezamos por el asfalto Y terminamos alto Tiempo, tiempo, tiempo Fuerte aplauso Fuerte aplauso para Winter is coming A postrar En el hito de cuenta De 3, 2, 1 Se la lleva a postrar Fuerte aplauso para Winter is coming Siempre lo mismo